Este jueves por la noche, la Fiscalía General de la República logró la detención de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana que operaba en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con el informe de las autoridades, la detención de Tudor tuvo lugar en las instalaciones de la Fiscalía General en cumplimiento con una orden de aprehensión emitida por el gobierno rumano. Los delitos por los que se le acusan son delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio. Florian Tudor dirigía la banda conocida como Banda de la Riviera Maya, grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas en bancos de zonas turísticas del país. Además, se le atribuyen transferencias internacionales por 251 millones de pesos y la recepción de más de 232 millones de pesos distribuidos en 33 transferencias provenientes de otros países. El canciller Marcelo Ebrard anunció que será la Fiscalía quien se cargue del proceso de extradición y el gobierno federal le dará seguimiento. Para El Capitalino, Ángela Solís.